El Politécnico Gran Colombiano se llenó de rock, reggae y reggaetón. Decenas de estudiantes pasaron un buen rato escuchando a los participantes del quinto encuentro de bandas. A ritmo de música urbana, el grupo Los Nominados puso a bailar a todos los asistentes. Bueno mi gente, gracias al Politécnico Gran Colombiano, a todas las personas que se dieron cita en el auditorio Jaime Miquelsen, la pasamos full, la presentación fue full. También hubo espacio para los amantes del metal industrial. Juan Carlos Blanco, coordinador del área cultural del Poli, entregó un reconocimiento a las bandas participantes. Un honor para nosotros tenerlos acá y entregarles este reconocimiento. La tarde estuvo llena de sorpresas, pues grandes talentos salieron a la luz. En esta oportunidad brillaron en la tarima del auditorio Jaime Miquelsen, pero seguramente en unos años lo harán en los grandes escenarios del país y, por qué no, del mundo. Luis Alejandro, un reconocimiento del Politécnico y de este público para ustedes. Excelente abrazo.